Hola, en este vídeo quiero hablaros de un reloj de sol brújula que tenemos en nuestra tienda online nauticamerino.com Está elaborado en latón pulido, envejecido, no es brillante del todo, y viene con un arete para poder colgar. Os voy a acercar para que podáis ver los detalles. Esta sería la parte delantera, que pone Dolan London Pocket Compass, es decir, compás de bolsillo 1885. La parte trasera lleva una inscripción bastante más pequeñita, con unos meses y demás. Os lo voy a acercar para que lo podáis ver también. Ahí lo tenéis. Bueno, este sería el canto, y bueno, la tapa no es a rosca, es una tapa que va a presión. ¿Vale? Y consta de dos partes. Por una parte, bueno, esta sería el interior de la tapa. Tiene una placa que se mueve, y la parte fija. Cualquiera de las dos están escritas. En esta parte, placa de arriba, pues aparecen distintos lugares del mundo, Buenos Aires, Santiago, etc. Y en la parte de atrás se ven como las obras. No sé exactamente cómo se usa, simplemente os puedo enseñar el producto y aprender a usarlo, pues tendría que ser una cosa vuestra. En el agujerito este aparece una mano señalando, y bueno, esta sería la tapa. Luego tenemos aquí esta pieza, que esta pieza se levanta, que me imagino que será la que pega la sombra para marcar la hora. Y bueno, aquí aparecen los números en romano, y demás. En la parte interior está la brújula. ¿Vale? Os la voy a acercar un poquito, para que lo veáis. Este reloj de sol tiene una medida, un diámetro de 4 centímetros y medio. 4 centímetros y medio de diámetro. Bueno, espero que os guste, lo mismo que nos ha gustado a nosotros. Esta parte de aquí viene sin grabar, y esta parte de aquí viene grabada. ¿Vale? Lo pongo un poquito así también. Y sin más, podéis encontrarlo en nauticamerino.com Y os dejamos el enlace en la descripción para que podáis llegar allá con más facilidad. Un saludo. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.